No dio a conocer de que había sido citado para comparecer, así fue su palabra, comparecer ante Contraloría Municipal. Dice que te envió un citatorio y no te presentaste y que posteriormente te enviaría uno para que te presentaras ayer jueves o hoy viernes. ¿Y si hay algo de eso? Mira, Francisco, yo creo que cada autoridad tiene sus facultades, nosotros somos respetuosos de ello. Yo creo que cada administración tiene sus formas de trabajar. Yo me he dedicado a la encomienda que me dio el gobernador en el estado y no tengo ningún documento que acredite que haya sido notificado o requerido. Cuando yo lo tenga, les contestaré en su momento de acuerdo a lo que me pidan. Yo creo que tratar de hacer bulla por algo que no va a llevar a ningún lugar, pues es una manera irresponsable de tomar los destinos de un municipio tan importante como Tulum. Yo les pediría a esos nuevos funcionarios o supuestos funcionarios, porque si no mal recuerdo la información que tenemos, el Contralor ni siquiera es, ni siquiera tiene una carrera que lo acredite como una persona que pueda ejercer una responsabilidad tan grande como es la Contraloría de un municipio. Pero bueno, tal vez otras gentes estén haciendo esa función atrás. Yo les pediría a ellos que se dediquen a trabajar y que nos dejen trabajar a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad en el estado y bueno, si hay algo que ellos requieran saber, pues ahí estamos. Nosotros vivimos aquí en Tulum y gracias a ellos nosotros no nos escondemos y no nos vamos a ir a ningún lado. No podemos decir lo mismo de los que están, que terminando la administración se vayan a otro lugar, porque ni siquiera viven aquí, ni siquiera son de aquí. Nosotros no, nosotros vivimos aquí, nacimos aquí, aquí hemos crecido y yo creo que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Y sabemos que las cosas que dejamos están muy claras, las cuales, bueno, también en la forma de pedir está el dar. Yo les digo, nosotros tendremos toda la apertura de escuchar, de contestar, siempre y cuando lo hagan con el respeto que se debe de ser. Nosotros contestaremos en su momento, sabré que contestar cuando yo conozca el documento, por lo pronto no tengo ningún documento en mi poder. Hoy no he llegado a mi oficina para saber si llegó algún documento, pero bueno, si en su momento llegara, pues le contestaremos de acuerdo a lo que nos pidan. ¿Crees que de alguna manera ha sido más cómodo quizá echarle la culpa a todos, a Marciano Zulcamal, de lo que ocurra o no ocurra ahora en el municipio? Pues yo creo que echarle la culpa a otros de la falta de capacidad de uno es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, eso lo juzgará el pueblo, lo juzgará la gente. Yo creo que, yo me regreso un poquito y creo que en las tomas de posesión dice uno, protesto, hacer cumplir y cumplir también. Entonces en este caso también dice que si no, pues el pueblo se lo demandará. En eso confiamos nosotros, que el pueblo sabrá demandar en su momento si lo hicieron bien o no lo hicieron mal. No nos corresponde a nosotros. Nosotros terminamos, entregamos y tenemos otras responsabilidades. Vemos que, bueno, vemos que por lo menos has visto respetuoso con la anterior administración. Sin embargo, la presente administración no lo ha sido, o por lo menos ha de alguna manera insistido en que hay, por lo menos de tu parte, quizá una intención de generar desastabilidad política. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, yo creo que vuelvo a lo mismo. La gente de Tulum, los ciudadanos de Tulum conocen a Marciano, han convivido con Marciano. Yo no necesité 20 guaruras para andar en el pueblo. Saludé a la gente en mi administración, tuve contacto con la gente en mi administración, porque yo no tengo nada que esconder, ni tengo nada que temer. Lo que uno hace para bien del pueblo, yo creo que ahí está y el pueblo te lo sabrá reconocer. Y si no, bueno, pues también ellos te juzgarán. Entonces, yo creo que la intención que tengan o no la tengan, a mí en lo particular me da igual, ¿no? Yo sigo cumpliendo con mi trabajo, recalco, me dieron una responsabilidad y yo creo que el gobernador me dio indicaciones de ponerme a chambear y eso estoy haciendo. Estamos tratando de cumplir con esa encomienda para dejar las cosas como debe de ser, ¿no? Y la responsabilidad de cada quien, pues es responsabilidad de cada quien, ¿no? Yo creo que desde el momento que nosotros entregamos a la administración, lo que suceda en el municipio es responsabilidad de los titulares, no de un servidor.